Seguimos con más y vamos a hablar acerca de una temática que viven muchas familias, muchos de ellos que buscan orientación acerca del autismo. Y es por eso que aquí en Notivision hemos creado este espacio para brindarles este tipo de informes. Doña Lizette Patiño disfruta cada segundo al máximo con la grata compañía de su último hijo. El pequeño Santiago de seis años que recibe toda la atención de sus padres y también de sus hermanas. Pero Santiago no es cualquier niño. Él padece de trastorno del espectro autista, una condición que fue diagnosticado hace más de cuatro años luego de un viaje a Perú. Todo ha cambiado. Mi vida ha dado un giro de 180 grados. ¿Pero qué es el autismo según la Organización Mundial de la Salud? Son un grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral. Este término genérico abarca afecciones tales como el autismo, el trastorno desintegrador infantil y el síndrome de Asperger. Por mucho tiempo se decía que los niños que tienen autismo tienen una enfermedad. No es así, ¿no? Ni los niños que tienen autismo, ni los niños que tienen alguna discapacidad o que tienen alguna dificultad tipo neuropsicológica. Son niños que tienen una condición, que nacen con esta condición. Los dramas de las familias son diferentes y con diferentes contrastes, al igual que los matices de los trastornos del espectro autista. Pero a los cuantos meses de nacido se puede saber si un niño padece esta condición. Los padres empiezan a darse cuenta a partir de los 12 meses, de los 12 meses, porque normalmente los niños tienen un desarrollo dentro de lo esperado hasta el año y medio. Algunos de estos niños pueden presentar actitudes que pueden hasta lastimarse a sí mismo y que puede responder a una necesidad. Entonces un berrinche siempre es el pedido o el auxilio de un niño que necesita apoyo, que necesita ayuda. Entonces el grito, el berrinche, el tirar, el golpear. Entonces esto es una ayuda que está solicitando el niño. Este es uno de los centros terapéuticos para los niños con trastorno del espectro autista, es decir, para niños con autismo. Y si ustedes pueden apreciar, son aulas, salones adecuados para estos niños. El autismo es para toda la vida, no tiene cura. Entonces este niño va a necesitar, ahora necesita el niño, luego en su adolescencia, luego en la juventud y en la adultez. He tenido que aprender, mire, yo soy su peluquera, yo soy su, él tiene sensibilidad al tacto, yo solo le puedo bañar. Entonces he tenido que buscar también estrategias hasta para bañarle porque el ruido de la ducha le molesta. A mi hijo que sea feliz, no le pido una profesión, no le pido que tenga bienes, que sea lo primero que uno aprende, que la plata no es lo todo. Lo único que pido es que mi hijo sea feliz cuando sea grande.